Flavio no se olvida de sus raíces, compartí mesa con su familia, o sea, son un montón de cosas que si vos conoces a la persona te das cuenta. Por eso es que digo que no se habla gratuitamente por decir vos te olvidaste de tus raíces. ¿Y cómo sabe él que se olvidó? No se olvidó, que no lo haga público, que no esté todo el día. De hecho tiene siempre el color impecable, no se olvida. No quiere decir que no se olvide. Para cerrar con humor, no me lo festejó nadie, gracias. Muy Viviana Sarnosa eso. Pero escuchame. Te voy a hacer una demanda, ¿sabías, no? Vivi, ¿sí? Sí, sí, ya voy a hacer una demanda. Mentira, mentira, mentira. ¿Le puedo sacar un poco de otro tema?